Soy Roberto Cabezas, soy el director de Fundación Empresa y Carriol Services de la Universidad de Navarra y estoy hablando con vosotros, comunicando con vosotros desde nuestro campus aquí en Pamplona, en el norte de España, casi en el límite con Francia. Os quiero presentar brevemente a nuestros invitados. Voy a leer algunos puntos de su biografía. Son directivos con una amplia experiencia. Daniel Servitje, presidente y director general del Grupo Bimbo, y Franz Hoigamp, el director general del IS Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra. Si me lo permitís, presento a Daniel y le doy las gracias por su generoso tiempo. Daniel es presidente y director general del Grupo Bimbo, como comentaba, desde el año 97. Es una compañía mexicana. Muchas veces, Daniel, yo hablo con gente aquí en España y creen que Bimbo es español. Pues no es español, es mexicano, ¿no? Bueno, Bimbo es del mundo, porque estáis en todos los sitios, ¿no? Es considerado, además, Daniel, por la revista Fortune, uno de los 50 líderes más importantes del mundo. Se graduó de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente, realizó un máster en Business Administration en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y compaginó sus estudios en este MBA con su trabajo en Bimbo. Franz Hoigamp es director general del IS Business School, como decía, desde junio del año 2016, y profesor de la Escuela de Negocios desde hace 18 años. Se fue autor por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, ¿no? En Estados Unidos, en Boston. Se especializó en análisis de decisiones y neuroeconomía. Anteriormente, se había licenciado como ingeniero de caminos por la Technik Universität de Munich, en Alemania, y la Ecole de Pont de Choisy, en París. Es experto en análisis de decisiones, métodos y dirección, y neuroeconomía. Y actualmente, estudia el impacto de la digitalización de la inteligencia artificial en el futuro de las organizaciones en el ámbito del aprendizaje. Pues, Franz ha escrito, junto a Jordi Canars, el anterior director general del IS, con otro libro, The Future of Management and Aile at War, Redefined a Proposal and Strategy in the Fourth Industrial Revolution. Un libro que vale la pena considerar. En su opinión, en la opinión de Franz, la crisis del coronavirus ha exacerbado ya, bueno, preocupantes niveles de desigualdad en todo el mundo, ¿no? Contra esta tendencia, la misión del IS como institución universitaria, es ayudar a empresas, a individuos y a profesionales a tener un impacto muy positivo en la sociedad. En estos tiempos lo exigen, ¿no? Daniel, Franz, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Ahí está, Daniel. Pues, muchas gracias también. Y, bueno, un gusto estar con todas, todos ustedes, de todas las partes del mundo. Y, pues, muy interesado en compartir con Franz, pues, las experiencias que tenemos en esta labor y responsabilidad de ser líderes. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Juan. Para esa vida entramos en materia, ¿no? Yo les quiero, os quiero proponer una primera pregunta, ¿no? Para abrir el diálogo. Porque en este momento, lo decíamos en la introducción, tan complejo, tan incierto, ¿qué tipo de líder necesita la empresa? Necesita líderes visionarios, líderes atrevidos, líderes, líderes, un poco lo que graficábamos en el comienzo, ¿no? Que no sigan el camino que ya está escrito, sino quizás salirse un poco del camino y ir haciendo lo que no se ha hecho antes. ¿Qué tipo de líder necesita la empresa actualmente, Daniel y Franz? ¿Quieres que empiece, Franz? Sí, perfecto. Daniel, adelante, por favor. Bueno, pues mira, creo que estos han sido tiempos para reflexionar el hecho. Creo que muchos de nosotros hemos tenido que pasar mucho tiempo en casa. Pues sí, pegados a los zooms, seguramente también en nuestra audiencia. Pero también ha dado para leer más, para pensar más. Y como tú comentabas, Roberto, bueno, yo creo que estamos viviendo tiempos inéditos para nuestra generación. Tal vez no tan radicales como los de la Gran Depresión o las guerras mundiales, pero probablemente tan trascendentes en muchos temas. Y creo que esto abre a nuevas formas de pensar, nuevas formas de trabajar. Lo estamos experimentando nosotros. Estamos deshaciéndonos de algunos hábitos y tomando otros nuevos. Y en ese sentido, bueno, yo creo que una parte muy importante es el de identificar, o cuando menos ha sido mi reflexión, el de identificar cuáles son las nuevas formas de trabajar que vamos a tener de aquí para adelante, concretamente en la empresa en la que estoy. Y hemos dialogado mucho con el equipo e inclusive hemos tenido algunos acercamientos con otras empresas y consultorías. Y para mí definitivamente que sí hay un antes y un después de la pandemia en la forma como vamos a trabajar y como vamos a liderear. Yo les digo que tenemos que reconcebir la forma de trabajar en la oficina. Creo que va a tener que ser muy diferente de como era antes. Creo que vamos a tener una actividad más híbrida en todos los casos. Pero lo que yo no quiero perder es el contacto con los equipos de trabajo, con nuestra gente. Y eso es para mí algo que sí he marcado la raya, he pintado la raya, en decirles de que los líderes tenemos que estar muy cerca de nuestros equipos. En el caso de la empresa, siete de cada ocho colaboradores han estado en toda la pandemia en la línea de fuego, en los centros de producción, en la distribución de los productos, en la venta de los mismos. Y creo yo que los líderes tenemos que estar también ahí. Tenemos que estar cerca de nuestra gente. Y en ese sentido yo creo que sí tenemos que ser líderes, regresando a tu pregunta, Roberto, que inspiren, que guíen, que descubran caminos, pero que también sean líderes que sean cercanos a sus gentes, que los escuchen, que las escuchen, y que en función de sus necesidades y de sus aprendizajes puedan también marcar camino. Yo siempre digo que para mí los mejores días de mi trabajo no son los días de las juntas de consejo, los días de las oficinas, es cuando estoy visitando las plantas, cuando estoy haciendo trabajo de mercado con nuestros vendedores, porque ahí es donde aprendo de ellos, ahí es donde identifico oportunidades, ahí es donde digo que acabo haciendo estrategia al caminar, ¿no? Y para mí esa es una manera como muy aterrizada de saber cómo va la empresa, pero a la vez nutrirme de las oportunidades que se encuentran ahí. Y por ahí la dejamos para no alargarme. Franz. Fantástico. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Roberto, por tenernos aquí hoy y conecto directamente con lo que acaba de comentar Daniel, con el tema de la cercanía. Yo concuerdo que efectivamente el trabajo de liderazgo en estos meses ha sido y será en adelante más que nunca la cercanía a las personas, porque nos hemos dado cuenta en la pandemia que somos vulnerables, más vulnerables de lo que tal vez pensábamos, porque no pensábamos mucho en posibilidades de pandemia. Nos hemos dado cuenta y esto creo que también tiene un lado positivo, porque ya éramos vulnerables antes y caer en la cuenta nos hace más humanos también, a todos, y creo que también pone más énfasis en esta necesidad de la cercanía que existe, que tiene que haber en una organización, en una empresa, entre todas las personas que trabajan ahí y con sus clientes lógicamente también y otras personas que de algún modo tocan la empresa. Y me parece también que nos encontramos también en un reto de liderazgo, además de la cercanía, que es lo primero, de trasear este camino que ahora se ha abierto, porque también nos hemos dado cuenta que de algún modo hemos entrado en una época nueva. Creo que el año 2020 lo recordaremos en el futuro, igual que recordamos en el año 1990, como el año de la caída del muro, de la apertura del Este, del inicio de la facilidad de la comunicación, del movimiento, al final el inicio de la globalización de algún modo. Creo que el 2020 lo recordaremos también, aunque no era exactamente por razón, por causa de la pandemia, pero que fue la pandemia que nos inició en un nuevo modo de trabajar, en hacer que la digitalización en nuestras vidas, en las organizaciones fuera una realidad de verdad, no solo algo que, bueno, más o menos lo sabíamos, pero ahí está, y que efectivamente, y esto conecta con lo que acaba de comentar Daniel, que se convierta en un nuevo modo de trabajar también en las empresas, en un modo de interactuar, en concibir el trabajo en su espacio físico y temporal, en donde va a tener lugar. O sea que también un componente de visión, además de la muy importante componente de cercanía. Muchas gracias. Yo concuerdo con vosotros. La cercanía, y esa cercanía muchas veces se manifiesta en la ejemplaridad. Gente, y yo estoy entre ellos, creemos que liderar es ser ejemplar también, es una manera de ejercer el liderazgo. Yo le quiero preguntar a Daniel, que un líder cuando despiertan las personas las conciencias, pero no me refiero a manipular las conciencias, sino todo lo contrario, sino hacer un activador, un provocador de conciencias, las personas muchas veces se mueven, o se entusiasman, incluso se comprometen mucho más. No sé si estás de acuerdo, y si eso lo has podido vivir también en tu empresa, Daniel. Sí, desde siempre, Roberto, yo te diría que en Grupo Bimbo, desde hace muchos años, una de nuestras máximas ha sido la empresa será lo que sea su gente, y esta lo que sean sus líderes. Y esta máxima con la que hemos vivido en la empresa, pues lo que te dice es ciertamente que los líderes son los que mueven a la empresa, y en la medida en la que tengamos líderes que inspiren, que sean ejemplo de congruencia entre lo que dicen y hacen, pues acaban al final de cuentas moviendo a sus equipos, a sus colaboradores. Por eso para nosotros es tan importante que haya un espacio y ahora que somos una empresa pues muy diversa, muy global, para entender cuál es el rol del líder en la empresa y esas máximas de lo que esperamos que sean ellos, porque podemos tener pues muchos procedimientos, muchos manuales, muchos elementos de la compañía en las redes, etcétera, pero al final de cuentas la empresa para el colaborador va a ser fundamentalmente lo que sea la relación de su jefe o de su líder en la empresa. Y lo tenemos muy codificado en las evaluaciones que hacemos, pero para el ambiente laboral de una empresa el elemento más importante para identificar, digamos, su cercanía, su compromiso, pues es fundamentalmente cómo se lleve con su líder, con su jefe. Por eso es la clave al final de cuentas para nosotros es esa bisagra que articula todo pues el rol del líder en la empresa. Muchas gracias, Daniel. Yo le quería preguntar a Hans principalmente porque pienso que el liderazgo es un privilegio, ¿no? O sea, es un privilegio para mejorar la vida de la gente que trabaja con nosotros, sino no una oportunidad para satisfacer, no sé, los egos o la codicia personal de los jefes. ¿Cómo se aparta ese ego de esta ecuación, Franz, para permitir que esta especie de sinfonía de talentos de nuestros equipos profesionales logren explotar al máximo y ofrecer a la empresa y a los clientes las mejores versiones personales y profesionales de cada uno? Sí, gracias, gracias, Roberto. Yo creo que la palabra clave, el concepto clave es el servicio en este contexto. Yo creo que hay que entender el liderazgo, el dirigir alguna parte de una organización o una organización entera como un servicio a los demás. Primero a las personas que uno tiene alrededor y también, lógicamente, a los clientes, a la sociedad entera. Y es verdad que creo que los privilegios que también tienen las personas que lideran no se entienden si no se utilizan a favor de los demás, que es el servicio. Y para servir, servir, como decía San José María, el fundador de nuestra universidad, es decir, para servir, efectivamente, hay que también ser útil, de verdad, hay que saber hacer las cosas. Esto tiene que ver con los conceptos que nos acaba de comentar Daniel. Hay que saber traducirlo en una realidad a través de la cercanía, hay que saber gestionar para de verdad ser útil. Y tiene también un elemento, lógicamente, digamos, y esto corresponde a una reflexión profunda de una persona que lidera algo, de darse cuenta de que, efectivamente, hay que ser humilde, hay que entender que hay algo mayor que está en juego, que la carrera profesional de una persona concreta o algo que puede tener que ver con lo que sea, su retribución, su atribución, todo lo que... Hay algo mucho mayor en juego que son todas las personas que dependen de cada uno y la sociedad en general. Y entender todo esto, eso es saber luego servir de verdad a las personas. Yo creo que este es el concepto clave, hay muchos modos de explicarlo, pero creo que es el concepto clave de buen liderazgo. Daniel, no sé si quieres compartir... No, no, coincido, coincido mucho con Franz. Para mí, un elemento clave de cualquier líder y me refiero porque pensamos a veces que los líderes son los directores de las empresas o las grandes figuras, pero realmente para mí un líder es realmente el que encabeza un equipo, aunque sea un equipo de dos personas o de una persona, ese es un líder. Y creo que algo de lo que tienen que tener los líderes es una buena dosis de humildad, de tener esta capacidad de conectar, de no perder el piso. Y en responsabilidades más grandes, ya sean públicas o privadas, pues creo que el problema que tenemos los líderes es que nos vamos alejando de las realidades y vamos perdiendo piso, ¿no? y entonces pues creo que tenemos una doble responsabilidad, la de sí liderar, pero siempre la de estar buscando conectarnos con lo que está pasando en tierra y recordar pues que como decía Franz, el liderazgo es sobre todo una responsabilidad para servir y a eso nos debemos de orientar, ¿no? Hay una parte, a ver si compartís esta tesis, hay una parte como más épica del liderazgo, ¿no? Que siempre es necesaria además en los líderes, pero también el líder tiene que saber, Franz lo dijo, el líder tiene que ser competente, tiene que saber para realmente ser un aporte y realmente servir, ¿no? En estos tiempos de crisis el líder quizás debe estar particularmente alerta para mirar a largo plazo, Para pensar a largo plazo, para proyectarse, para cuestionarse el cómo está evolucionando nuestras sociedades, nuestras realidades para que en el futuro estos pilares, los pilares que se vayan construyendo sean realmente competitivos y sean beneficiosos para nuestros negocios, ¿no? En definitiva, es importante la visión estratégica, el ver más allá, el dejar a veces esa miopía directiva que tanto daño le hace a las competencias, porque la visión del líder, creo, es un poco huir del corto plazo y pensar en términos estratégicos, no sé qué pensáis Daniel y fans. No, bueno, pues yo creo que este es un dilema que cuando menos yo vivo todos los días, ¿no? Porque tengo esta responsabilidad de presentar resultados públicos cada tres meses y a la vez y a la vez estar tomando decisiones que lleven a buen puerto a la empresa para muchos años. Nosotros ya llevamos 75 años de historia en la empresa y nos privilegiamos, yo diría que esta es una de las características más importantes de nuestra empresa, de tener una visión de largo plazo que se materializan en las decisiones que toma el Consejo de Administración y que apoya, digamos, lo que hace el cuerpo directivo, pero algo que nos diferencia de muchas otras empresas en nuestra industria es que aguantamos más las malas decisiones que tomamos y en el tiempo yo diría que acabamos teniendo pues muchos negocios que hoy son muy importantes para la compañía después de muchos años de haber estado picando piedra y teniendo muchas dificultades y yo le diría que nuestra planeación digamos o nuestra visión de largo plazo la estamos actualizando y la tomamos en el día a día conforme tomamos decisiones ya sea de inversiones, de adquisiciones que van comprometiendo digamos a la empresa para el largo plazo pero lo hacemos de una forma muy iterativa también con el correr la operación y por eso yo decía que a mí me parecía un poco a veces complicado tratar de separar el correr la empresa y el pensar estratégicamente porque en mi caso pues yo diría que sí evidentemente que tenemos tiempo para pensar las decisiones o las juntas en donde vamos desarrollando el negocio para el largo plazo con lo que es ya muy operativo pero también yo diría que siempre está un líder pues trabajando con los dos aspectos el día a día y las decisiones que tiene que tomar para fortalecer la posición competitiva de la empresa en el largo plazo. Yo diría también si me permitís que yo creo que es importante y necesario combinar la gestión a corto y a la vez la visión a largo plazo y efectivamente eso es uno de los grandes retos que lleva una persona que tiene esta responsabilidad justamente de saber conjugar estas dos dimensiones temporales en la misma cabeza y por otra parte pienso que una persona que dirige algo está acostumbrada a pensar en el largo plazo esto se traduce también en cómo ve el corto plazo porque estos son al final lo que creo que consideramos los valores que vivimos en el corto plazo cuando hablamos por ejemplo de la cercanía de interés por las personas esto no deja de ser un modo de trasladar la preocupación por el largo plazo al corto plazo también al tener un marco en el cual tú interpretas lo que está pasando en el corto plazo y sí que añadiría también que estamos en tiempos cambiantes con lo cual anticipar estos cambios es crítico para cualquier organización o sea que la visión estratégica también en el sentido de anticiparse a lo que puede venir tanto a nivel competitivo pero también al nivel de cómo cambia la sociedad cómo cambian las percepciones de lo que se hace o no se hace cómo cambian los patronos de consumo también en la sociedad pues son muy importantes y creo que justo ahora en este momento y aquí estamos con muchas personas también a punto de graduarse de la universidad de incorporarse en la vida profesional pues que son personas que nos pueden decir y creo que lo vemos también cuando hablamos con personas de esta edad pues que ven el mundo bien distinto que otras generaciones delante de ellos y lógicamente esto es una realidad y será una realidad aún más importante dentro de unos años en cuanto pues tomen puestos de responsabilidad y como consumidores lógicamente también cada día nos cambia todos nos cambian la vida y tener una visión estratégica también con una buena toma de temperatura de qué es lo que está pasando y qué pasará es también muy importante me parece sin lugar a dudas Frank que interesante reflexión época de cambios o cambio de época esto nos daría para otra sesión si me parece bien vamos a abrir las preguntas del público que tenemos muchísimas ya comentaba al inicio de la sesión que más de 200 ahora preguntas nos han llegado a través del formulario de inscripción Sergio Lujambio de España le pregunta a Daniel ¿qué tanto cree que inciden los resultados económicos el llamado engagement? ¿se mide el engagement en BIMBO? ¿es importante en BIMBO el engagement? si nosotros tenemos una una forma de evaluar el ambiente laboral y el compromiso de nuestros colaboradores de en todas las operaciones del grupo y y algunas algunas ocasiones lo hacemos también con una base de datos externa que nos que nos compara digamos contra contra otras empresas y afortunadamente hemos salido con buenos con buenos números no sin no sin áreas de de oportunidad pero pero es es esencial el tener este este compromiso de la gente para poder llegar a donde quieres llegar y para nosotros esto se da otra vez repito con con el el ejemplo de de los de los libres en todos los casos y y por eso también yo diría que que para nosotros es muy importante algo que que también ya desde hace muchas décadas lo lo hemos hecho aunque lo vamos reformando y actualizando de cara a los tiempos es el el tener el buscar que cada jefe cada líder pase por un pequeño curso en en la empresa de de un un par de días para tener esta 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 capacidad digamos de trascender los liderazgos individuales y y y concebir el el rol el el estilo de liderazgo también de una manera más amplia a nivel de la empresa y eso le da coherencia a la empresa le da cultura a lo que a lo que estamos haciendo de una manera más un poco más homogénea sin lugar a dudas muchas gracias Daniel una pregunta para Franz Rafael Reyes de Estados Unidos qué recomendación darías a los empresarios para que sus empresas sus compañías sean plenamente humanas y socialmente responsables una pregunta muy interesante Franz pues mira esta pregunta es muy buena y de hecho a mí me me consta en primer lugar y quiero subrayar esto que esto es un interés y una preocupación que tienen todos los empresarios con los que hablo les veo creo que puede ser un buen momento aquí para insistir porque es una idea importante que muchas veces desde muchas partes en la sociedad se dura un poco del compromiso empresarial a la hora de mejorar la sociedad específicamente en temas de sostenibilidad y creo que es justo lo contrario creo que son digamos me encuentro con muchísimos empresarios y me consta que Daniel es uno de ellos que tienen un altísimo interés en liderar en dirigir en crear empresas pues sostenibles que son sostenibles para todos o sea tanto para las personas que trabajan en estas empresas como la sociedad en la que en la que operan y creo que la recomendación más allá de lo específico de cada sector tiene mucho que ver con lo que hemos comentado al principio en primer lugar dentro de la propia empresa es el tema de la cercanía del interés de saber qué es lo que está pasando antes Daniel lo ha comentado hay que mantener esta cercanía no alejarse y esto requiere un serio trabajo unos mecanismos serios porque no es evidente la dinámica habitual va en la dirección opuesta simplemente por cómo funcionan las agendas cómo funcionan las cosas o sea que hay que hay que conscientemente buscar estas maneras estas oportunidades y luego en cuanto en cuanto a la sociedad pues es de otro modo similar entender por dónde va la sociedad formar parte de esta comunidad escuchar ahí y querer contribuir a ella y digo que esto es una de las tareas lógicamente creo que en estos momentos muchísimas personas en la sociedad tienen en la cabeza no me sorprende nada esta pregunta creo que es muy acertada y lo que nos toca en este momento es justamente buscar los instrumentos saber cómo hay que hacerlo también entendiendo que no todo se puede hacer en un día o sea que todo tiene que también si vivimos en un mundo de los recursos limitados no hay que olvidarse de esto tampoco pero hay muchísimo interés y ganas de trabajar en esta línea muchísimas gracias hay una pregunta de México para Daniel José Roberto Mayorga pregunta lo siguiente cómo inspiras de forma virtual a los diferentes equipos de trabajo es una pregunta interesante porque estamos viviendo una realidad virtual en muchas empresas y quizá el tema del ejercer el viajero y el tema de inspirar a nuestros equipos se torna más difícil Daniel pues a mí me gusta hablar mucho con ejemplos o de una manera práctica y les quiero decir que desde hace ya muchos años en la empresa instituimos lo que son un town hall meeting virtual cada cada tres meses después de dar los resultados a la comunidad inversionista tenemos una sesión antes era por otras tecnologías vía satélite etcétera pero pero ahora pues lo hacemos por estos medios y llegamos a conectar normalmente tenemos unas tres mil cuatro mil conexiones y compartimos qué pasó en el trimestre cómo vamos en los resultados qué novedades hubo damos ejemplos también de pues para nosotros es muy importante siempre empezamos todas todas nuestras reuniones con una cápsula de seguridad y con una cápsula también de cultura y y bueno es una manera también de ir compartiendo precisamente los valores de la empresa la 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 realidad que todos estamos viviendo y y yo diría que en estos tiempos ahora sí ya más de de trabajo híbrido o virtual la 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 conexión también se facilita yo he tenido muchísimas reuniones virtuales con colaboradores de de todo el mundo hace hace un par de meses cuando no podíamos todavía salir tanto a a otros países pues me acuerdo que tuvimos con tecnología de de lentes la oportunidad de visitar de visitar plantas en Sudáfrica de visitar una planta que recién habíamos adquirido en Kazajastán y bueno pues yo decía qué maravilla de estar haciendo esto aquí y no tener que desplazarme hasta Kazajastán que seguramente hubiera tardado una semana en ir y en regresar ¿no? Entonces pues creo que este mundo virtual nos abre también la oportunidad de conectar de una manera diferente con más personas y y por eso yo diría que que tenemos que que repensar nuestra forma de trabajar no va a ser todo lo que lo que era antes ni va a ser lo lo que estábamos viviendo hace unos meses tenemos que en ese sentido como que reconcebir el la forma de 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 trabajar para mí yo diría que es hoy en día el 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 dilema más más relevante que hay yo creo que seguramente hay hay mucho que se está estudiando en el yese y en otras universidades de cómo va a ser el el nuevo el nuevo mundo del trabajo y vamos vamos a ir experimentándolo con pues muchísimas ideas y éxitos y fracasos pero definitivamente va a ser muy diferente de lo que era hasta hace un año y medio sin lugar a dudas muchas gracias Daniel Nicole Estevez Franz desde desde Chile desde el fin del mundo nos pregunta lo siguiente según tu experiencia los los paradigmas de de comunicación interna han cambiado y el liderazgo que se ejerce hoy es diferente qué papel cumple la comunicación en estos días tan complejos en las empresas pues muchas gracias Roberto yo creo que esto es una muy buena pregunta y yo diría que los paradigmas seguramente ya cambiaron antes pero ha sido ahora durante esta pandemia que nos hemos dado cuenta de este hecho de que ya habían cambiado y además nos han dado medios para llevarlos a cabo de hecho yo diría un poco en el contexto de la de la pregunta que antes ha contestado Daniel que seguramente en una organización muy grande como es el caso de Bimbo y otras empresas más grandes seguramente Daniel ha estado más presente en la vida de sus trabajadores que nunca durante la pandemia porque tampoco los puede ver uno a uno a cada uno en un momento normal ahora como todos nos hemos acostumbrado a vivir una cierta conectividad a través de las pantallas creo que hemos nos hemos dado cuenta que en cierto de cierto modo esta conectividad ha sido mayor para muchas partes de la propia organización a través utilizando estos medios y me parece ahí podemos aprender un poco también de empresas que llevan años haciendo esto en mi propia organización también y en otras que he visto nos hemos acostumbrado a hacer estas reuniones de staff de equipo como lo acaba de decir Daniel un town hall de manera más frecuente como por ejemplo una organización como Google lo lleva haciendo desde hace desde su fundación en este caso una vez a la semana es decir que un modo no tan formal sí organizado pero no tan formal de conectarse con las personas de la empresa de dar información de explicar qué es lo que está pasando en la organización y de contestar preguntas que pueda haber y también yo creo que de este modo salir un poco al paso de lo que también hemos observado en las organizaciones durante estos estos meses este año de pandemia que es que es muy fácil que se crean burbujas burbujas es decir zonas en la organización donde las donde las personas pues se acaban formando una opinión que puede ser pues más o menos fundada pero desde luego no necesariamente es compartida por otras personas en la organización y hay que pincharlas ¿cómo se pinchan estas burbujas? pues haciendo mucha comunicación en directo con las personas y dejar que puedan que puedan preguntar y en este sentido yo creo que hemos avanzado mucho tanto por este paradigma que ha mencionado la persona que acaba de formular la pregunta y también con la capacidad de aplicar los medios de comunicación y los hábitos que vamos adquiriendo si pudiera también complementarte Franz porque me viene mucho a cuento de lo que siempre insisto en la empresa es esto que dices tú estos meses de tanto de tanto meeting virtual mi preocupación es que a veces tenemos a jefes o líderes hablando con otros jefes pero que se vuelve nada más un circuito que no toca que no toca los puentes de la realidad y por eso yo he insistido mucho que todos los jefes estén tocando base con 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 el origen de la empresa con las plantas con los centros de distribución con con el mercado porque ahí es donde está pasando la realidad no necesariamente en lo que nosotros estamos platicando aquí en estas pantallas y esos baños de realidad son muy necesarios que los líderes los tengan todo el tiempo que interesante escuchando vuestras reflexiones pienso que no sé que quizás debemos asumir de alguna manera que el mundo nunca más será el que fue pero tampoco sabemos el que será en definitiva estamos en una etapa de transición quizás donde el futuro está abierto de alguna manera yo quiero también comentar con vosotros o exponer con vosotros una pregunta de Jaime Andrés Baeza que pide por favor tips concretos para cómo conectar emocionalmente con los profesionales de las empresas y sobre todo en estos tiempos donde están inciertos donde a veces no estamos físicamente nos conectamos virtualmente cómo conectar emocionalmente con con nuestros colaboradores Daniel Franz yo creo que es estar estar abierto a la escucha estar presente y dar estos espacios la semana pasada tuve la oportunidad de visitar un buen de nuestras plantas en Estados Unidos y de repente pues estaba saludando algunos colaboradores de una planta en Illinois y les pregunté una planta que habíamos adquirido hace poco y cómo cómo se sienten ustedes bueno nada más con abrirse a hacer esta pregunta dio espacio para que fueran llegando otros colaboradores y tuviéramos una un encuentro virtual digamos presencial muy 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 ameno muy rico o sea que yo no creo que haya que estudiar una maestría para para conectar con la gente hay que simplemente estar dispuestos a hacerlo y y y tener esta esta capacidad de 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 escuchar y de y de conectar y y la gente se siente pues muy gratificada de de tener esta oportunidad de hacerlo pienso yo sí sí no no totalmente de acuerdo y de hecho he tenido una experiencia muy similar a la que acabas de comentar Daniel en 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 una reunión profesional de se inventa haciendo la pregunta pero cómo estáis y claro que es una que es una pregunta que que en en el digamos en el mundo anterior si me puedo expresar no no se preguntaba así en un grupo si eso es una pregunta que normalmente uno hace más bien a una persona concreta en una conversación uno a uno yo creo que esto forma parte del aprendizaje de justamente trasladar estos buenos hábitos a este tipo de foro y decir oye igual que cuando te llama un familiar un amigo conocido le preguntas sincero con interés en cero cómo estás pues eso es lo que hay que hacer preguntar cómo estás y estar dispuesto a que digan que no están bien y que tienes que tienes que hacer algo como mínimo escuchar hasta el final y a lo mejor después reconocer mira gracias por contármelo ahora no no te puedo arreglar la situación pero ya iremos viendo cómo lo podemos hacer como mínimo y si puedes hacer más mejor pero yo creo que en ese sentido yo creo que es un trabajo de dirección más exigente porque implica a toda la persona en su emotividad también y permite a través de la cercanía de empatía al final llegar a la gente qué interesante para terminar quiero compartir con vosotros la última pregunta y que tiene que ver también con el momento en que estamos viviendo con la coyuntura en estos tiempos más complejillos cobra quizás mayor interés el prepararse el formarse para liderar hay que prepararse esto no se improvisa la formación para el desarrollo profesional Franz y Daniel es es relevante es importante es fundamental es clave para estos tiempos tan competitivos y tan complejos que estamos viviendo si yo creo que ciertamente que lo es y en las empresas corremos el riesgo de la entropía de ver de vernos a nosotros mismos y de platicar con los mismos equipos y de estar dejando de pasar las tendencias como decía Franz o los issues que están muy fuera de 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 nuestro mundo y creo que en ese sentido bueno pues las instituciones de educación superior tienen este esta responsabilidad y tienen este reto también y y bueno seguramente lo lo están haciendo de cara a estos nuevos tiempos ¿no? pero pero creo que tenemos que combatir en las empresas esta esta circunstancia de estar muy comprometidos con la agenda y nada más estar viendo el día a día y viéndonos a nosotros mismos claro yo me dedico mi institución se dedica profesionalmente ¿no? a apoyar a líderes de hoy y del futuro en sus proyectos de formación o sea por lo tanto no podía estar más de acuerdo ¿no? y yo creo que luego vemos efectivamente que las cosas cambian o sea que hay que saber mantenerse al día ponerse al día y me consta que justamente esta generación también hoy de universitarios que se gradúan tienen esto muy muy asumido y es muy importante y esta capacidad de seguir aprendiendo es muy importante y también se aplica a directivos directivas de mucha experiencia a altísimo nivel que se benefician mucho de este cambio de escena también de salir un momento de lo habitual y de reflexionar un momentín sobre las cosas que uno hace de manera habitual desde otro ángulo y creo que todos tenemos experiencia de esto a veces no encontramos el tiempo pero es como otras cosas que sabemos que son importantes y para las cuales nos cuesta encontrar el tiempo es un tema un poco de organizarnos y decir mira este año toca hacer esto y planificar pero desde luego es muy importante yo no puedo estar más de acuerdo con vosotros yo creo que también es el espíritu de estas sesiones las dos universidades iberoamericanas que estamos implicados en la organización de estos eventos estamos comprometidos con la transferencia de talento a la sociedad os quiero agradecer a todos a todos los que estáis detrás de la pantalla que son muchísimos a todos por vuestras preguntas muchas han quedado en el tintero intentaremos por supuesto responderlas por alguna vía gracias especiales a Daniel Servir que es presidente y director general del grupo BIMBO y a Franz Hoykamp director general de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra muchas gracias nuevamente yo recuerdo que el día 14 de junio a esta misma hora tendremos otro encuentro con Sergio Ezama vicepresidente mundial de PepsiCo que desde desde Nueva York dialogará con Ángel Gómez Montoro el rector de la Universidad de Navarra y director de la sede de Madrid un encuentro de gran interés gracias nuevamente Franz Daniel muchas gracias un gusto estar con ustedes y a todo el público que estuvo también aquí con nosotros muchas gracias muchas gracias Daniel muchas gracias Roberto y todos los mejores deseos a los universitarios que nos han escuchado muchísimas gracias nos vemos el 19 de junio si Dios así lo quiere adiós fantástico gracias gracias a todos los mejores que nos han escuchado un saludo que nos han escuchado y nos han escuchado con nosotros Gracias.